Un grupo de dirigentes y vecinos del Comité Habitacional Juan Pablo II de Nueva Braunau se tomó el acceso a esa localidad para acelerar la entrega de los recursos que les permita iniciar la construcción de sus viviendas. Son 125 familias que están a la espera de la entrega de un subsidio adicional de 114 UFs para cada una, para comenzar formalmente la construcción de las casas. Tras semanas de espera, la paciencia terminó por agotar este comité, que decidió presionar a las autoridades con la toma del acceso a Nueva Braunau. La medida surtió efecto inmediato, hasta el lugar llegó el director del Servio para explicarle a los miembros del comité que el subsidio adicional está aprobado y solo falta la resolución del ministerio, que según él estará a más tardar en 30 días. Voy a tratar de adelantar esa resolución, mañana voy a volver a hablar con el ministerio que se adelante y una vez que llegue la resolución que adjudica a los 114 UFs por las 125 familias, después de que nos llegue la resolución, dos o tres días después vamos a partir y vamos a hacer una linda ceremonia de primera piedra. Ante tamaño anuncio, los vecinos no tuvieron otra alternativa más que deponer la toma del camino, no sin antes señalar que en caso de no cumplirse los plazos pactados con la autoridad, se volverán a tomar la carretera. Ojalá sea así, no puedo decir no, o puedo decir sí, ojalá sea así, porque esperamos dos meses antes y no se hizo, y en un mes, ¿cree usted que se pueda lograr? Ojalá sea así. ¿Qué pasa si no se terminan los plazos y no llega la plata? Simplemente no volvemos a tomar la carretera. Con el acuerdo que en un plazo máximo de 30 días estarán los dineros para iniciar la construcción de estas 125 viviendas, se solucionó por ahora el conflicto entre Servio y el Comité Habitacional Juan Pablo II. El tiempo corre para que el director del Servio agilice el trámite y estos vecinos vean cómo se hace realidad por fin el sueño de la casa propia, porque si no en un mes más, nuevamente volverán a tomarse el camino para presionar por este sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!